El puente Tingo se ubica en el distrito de San Juan, en la provincia y departamento de Cajamarca. Esta ruta es la principal vía de acceso hacia la ciudad de Cajamarca y la conecta con las ciudades de la costa como Trujillo y Chiclayo. El puente Tingo se ubica en la ciudad de Cajamarca y la conecta con las ciudades de la ciudad de Cajamarca. Esta infraestructura de 75 metros de luz reemplaza a un puente construido hace más de 40 años, de 12 metros de largo y de difícil acceso. Este es un puente más amplio y seguro. Cuenta con doble calzada y pases peatonales. Asimismo su diseño con arco de tímpano ligero y tablero superior de concreto reforzado, soporta vehículos pesados de hasta 48 toneladas. Esta obra contó con una inversión de 19,3 millones de soles, beneficiando de manera directa a cerca de 14 mil habitantes de Cajamarca, facilitando y dinamizando el comercio de la producción agrícola de dichos sectores. Para más videos como este, regálame un fuerte like y suscríbete al canal. Y si tienes alguna sugerencia, escríbeme en los comentarios.